Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi espacio Cresiones Day. Deseo que se encuentren muy bien y el día de hoy quiero enseñarles a preparar una deliciosa tinga de setas. Es un platillo ideal para personas vegetarianas o personas que por algún motivo no puedan consumir carne en este momento. Son muy deliciosas y no notarán la diferencia si es pollo o son setas. Para ello vamos a ocupar dos clavos, dos pimientas, dos ajos, cuatro jitomates, una cebolla, las setas por supuesto. Estas son una especie de hongo. También en otros países se les conoce como cayambas. Estas tienen una figura muy en particular. Van saliendo como racimo los honguitos. Aparte tienen una textura como de panza. Por eso igual se les llega a ocupar para hacer caldo de panza. Bueno, proseguimos diciendo los ingredientes. También vamos a ocupar dos hojas de laurel, un poco de sal. Esta sal es de grano, nada más que la molemos un poquito más. Y consomé de pollo. Este por si necesitamos. Vamos a pasar a la preparación y vamos a poner a fuego medio un sartén. Aquí vamos a ir colocando nuestros jitomates. Pueden colocarlos enteros o a la mitad. Yo los voy a partir a la mitad para que se puedan dorar de los dos lados. Esto es para darle más sabor a nuestra salsa. Entonces picamos los jitomates a la mitad y vamos colocando. Aquí mismo en el sartén también vamos a colocar nuestros ajos. Pero para los ajos vamos a pelarlos y vamos a procurar cada que hagamos una salsa, quitarle la partecita del medio. Así nuestras salsas van a tener un sabor más sutil a ajo. Aquí lo único que estoy haciendo es retirarle la parte del centro. La cámara no enfocó muy bien, pero vamos a acercar el siguiente ajo un poquito más. Para que vean cuál es la parte que se tiene que retirar. Si se les llega a ir, no se preocupen, únicamente va a tener un sabor un poco más fuerte. Miren, esta está la raíz. Y se la retiramos. Después de esto vamos a colocar un chorrito de aceite. Esto nada más para que se doren un poquito. Se frían los jitomates, el ajo y un pedacito de cebolla que también vamos a agregar. Bueno, agregamos aquí también nuestros dos cominos, clavos, dos pimientas y el pedacito de cebolla que les menciono. Y vamos a dejar aquí dorando en lo que cortamos nuestra cebolla. Si se dan cuenta ya empezaron a requemarse un poquito los jitomates. Eso es lo que le va a dar el sabor a nuestra salsa. Vamos a colocar otra cacerola. Y en esta vamos a poner un poquito de mantequilla. Aquí ya depende de qué les guste utilizar más. Si aceite, manteca o mantequilla. Vamos a dejarla en lo que vamos a estar cortando nuestra cebolla. Esta la vamos a cortar en julianos. Recuerden que vamos a hacer tigla. Y ahí ya depende del grosor que a ustedes les guste. Delgada o un poquito grosecita. Lo único que vamos a hacer después de haber cortado nuestra cebolla es separarla para que se pueda cocinar bien. Si se dan cuenta hay unos trozos que nos quedan un poco gruesos. Esos los vamos a picar para que vuelvan a quedar en julianas. Una vez terminada de picar nuestra cebolla y de separar vamos a agregarla a la cacerola. Donde ya habíamos puesto nuestra mantequilla para que se empiece a cocinar. Aquí recuerden que dejamos la estufa a fuego medio. Y vamos a proceder a cortar nuestras setas. Las vamos a cortar en tiritas o en julianas. Si se dan cuenta hay unas más largas que otras. Pero es porque obviamente hay setas más pequeñas o más largas. Son ideales para las personas que apenas se quieren empezar a, digamos que, cambiar sus hábitos y volverse vegetarianos. Ya que tienen un sabor y esa textura de carne. El sabor pues se lo damos nosotros con las preparaciones. Y bueno, las razones sobran para consumirlas. Nos aportan fósforo, hierro, complejo B. Aparte también dan proteínas. Así que aunque no sea carne, estamos consumiendo proteínas. Vamos a ver que tal van nuestros jitomates. Damos vuelta para que se sigan dorando. Y vamos a pasar a agregar nuestras setas a la cacerola. Vamos a revolver con la cebolla. Para que empiecen a freírse. Ya vieron, ahí esto es lo que les digo que tiene la textura de panza. Para acá en México, perdón. Es este, un platillo igual muy típico. En otros países, no sé si la llegan a consumir. Hablo de panza de res. Vamos a dejar aquí, a que termine de dorar o freír. Y vamos a pasar a agregar nuestros ingredientes de la salsa a la licuadora. Para poder moler o licuar. Aquí vamos a agregar un poquito de pimienta, sal o consomé de pollo. Lo que a ustedes les guste para darle más sabor a sus salsas. Y vamos a licuar, si se dan cuenta, no agregamos agua. Solamente los jitomates. Para que salga una salsa espesa. Una vez terminado de licuar, vamos a agregar esto a la cacerola. Vean, así queda de rojita la salsa. Bien espesa. Y vamos a empezar a menear. Para mezclar bien la cebollita con las setas. De hecho ya las setas ya empiezan a tener esa cocción. Vamos a estar meneando hasta integrar todo. Y bueno, aquí les va el tip. Para darle más sabor a esta tinga de setas. Vamos a agregarle un poquito de orégano. Y también vamos a colocar las hojas de laurel. Estas van a soltar el sabor. Una vez terminado de cocer, se las retiramos. Vamos a mezclar por último para que se integre el orégano. Y las hojas de laurel se queden igual por dentro. Y vamos a tapar para que se termine de cocinar. Y así ya. Con esto nada más tenemos que esperar a que se cocine. Esta la puede servir o como yo las voy a servir que van a ser en tostaditas. Vamos a dejar que pasen unos 8 minutos. Para que se terminen de cocinar muy bien. Aquí ya pasaron los 8 minutos. Ya está bien cocido. Ya el sabor ya lo adquirió la cebolla y las setas. Y hasta cambió un poquito de color. No sé si se alcanza a percibir. Ya que aquí la luz las hace verse un poquito más naranjas. Pero tienen un color más rojo. Y únicamente vamos a proceder a servir en una tostadita. Ponemos encima nuestra tinga de setas. Pueden colocarle crema. En este caso ya las puse aguacate y perejil. Y así de fácil tenemos un platillo completo. Nutritivo. Muchas gracias por verme. Espero que les estén gustando todas estas recetas caseras. No olviden darle like y suscribirse para recibir más recetas así. Gracias. Bye.